MUNDODESCONOCIDO Encontraros que este señor, Schrödinger, entre otras cosas, propuso una teoría llamada el gato de Schrödinger, como su nombre indica. Posiblemente usted tenga ahora tres preguntas. ¿Quién es Schrödinger? ¿Por qué tenía razón? ¿Y cuál es el gato de Schrödinger? Vamos por partes. Porque esto de la fotografía que se ha efectuado a esta prueba tiene unas implicaciones muy importantes. Schrödinger era un físico austro-húngaro. Este hombre vivió durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. No penséis que si no conocéis a Schrödinger quizás sea porque era un tipo bastante normalito en el contexto de la época. Schrödinger fue un gran físico. Uno de los grandes. De hecho recibió el premio Nobel. Aunque yo sé que eso no quiere decir mucho. Y en ocasiones quiere decir más bien poco. Schrödinger se carteaba con Einstein. Mucho. Tenía muchas discursiones. Con Albert Einstein. Algunos dicen que Schrödinger estaba a la altura de Einstein. En cuanto a sus conocimientos de física. Yo incluso me atrevería a decir que Schrödinger estaba por encima de Albert Einstein. Pero independientemente de las discursiones de quién era mejor o quién era peor. Os diré que Schrödinger en un momento concreto hizo una teoría. Hubo una época en la cual la física tenía dos vertientes. Los físicos estaban en un debate constante. Unos aseguraban que toda la materia, todos los cuerpos eran materia. Otros físicos decían que no. Que en realidad todos los cuerpos eran frecuencias electromagnéticas, ondas. Schrödinger finalmente llega a una conclusión. Una conclusión algo así como salomónica. Y llega a una especie de teoría que denomina el gato de Schrödinger. Una conclusión muy interesante. Y muy peculiar. Vamos a explicar qué es el gato de Schrödinger. Imagínese usted que tenemos una caja de cartón. Ahora, imagine que dentro de esa caja de cartón que le estamos mostrando, metemos a un gatito. Yo sé que lo que viene ahora es bastante cruel. Pero quiero que sigáis imaginando y pensad que en esa caja metemos una cápsula de gas venenoso. La cápsula está dotada de un pedal que al ser accionado suelta el gas. Este peligroso dispositivo lo vamos a colocar también dentro de la caja, junto con el gato. Ahora tenemos una caja, tenemos un gato y una cápsula venenosa. Y lo que hacemos es cerrar la caja. En este momento no vemos lo que ocurre dentro de esa caja. Aunque en realidad pueden ocurrir dos cosas. Que el gato se mantenga vivo. O que el gato haya tenido el infortunio de pixar accidentalmente el pedal que acciona el gas venenoso. Y de ese modo el gato hubiese muerto. Realmente lo que tenemos en estos momentos es un gato que no sabemos si está vivo dentro de una caja. El gato en realidad está en dos estados. El gato está vivo y muerto a la vez. Las dos cosas. Quizás a muchos de vosotros os estés sonando a filosofía oriental. Concretamente el zen o el tao. Durante ese tiempo el gato existe en esos dos estados. Vivo y muerto. Las dos cosas a la vez. Con ello Schrodinger proponía que los cuerpos eran en realidad las dos cosas a la vez. Materia y frecuencias. Siendo el observador el que determinaba su estado final. Y el observador influye sobre el experimento. Pues veréis, recientemente se ha podido fotografiar los dos estados. Los dos estados a la vez. Evidentemente para hacer este experimento no han utilizado un gato. Han utilizado átomos. Concretamente han utilizado átomos de yodo. Os voy a contar el experimento porque es muy peculiar. Y os voy a mostrar gráficamente para que veáis lo que ha hecho esta gente. Y al final vamos a llegar a unas conclusiones muy sorprendentes. Concretamente ha sido un equipo de la Universidad de Stanford. Y otro equipo del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Más exactamente del Laboratorio Nacional de Aceleración de Partículas. Ellos han creado una molécula con dos átomos de yodo. Esta molécula colocada en un punto concreto dentro del acelerador de partículas. Ha sido bombardeada con un láser de rayos X. De tal modo que la molécula adquirió una corta ráfaga de energía. En ese preciso instante consiguieron fotografiar literalmente a la molécula. Fijaos a qué velocidad. A una velocidad de 30 mil millonesimas de segundo. Una especie de timelapse ultra rápido. A una gran velocidad. Y el espacio o el campo de visión de aquella cámara era de 0,3 Armstrong. Para que entendáis lo que son 0,3 Armstrong. Os diré que aproximadamente es más pequeño que el ancho de un átomo. Pero vamos a ver lo que descubrieron. Descubrieron asombrados que la molécula dejó de ser una molécula y se convirtió en dos moléculas. Una de ellas estaba estática mientras que la otra estaba vibrando y ambas eran la misma. Como que hubiesen adquirido el don de la ubicuidad. El don de dividirse en dos siendo la misma a la vez. En realidad han demostrado que las moléculas pueden estar en los dos estados distintos. Y la prueba desde luego existe. Creo que ya se hizo un experimento hace años. Pero en este caso ha sido absolutamente concluyente. Estos dos científicos han abierto la caja en realidad y han podido ver al gato en los dos estados. Vivo y muerto. Evidentemente esto tiene un montón de connotaciones. No piense usted que este experimento es algo peregrino que no lleva a ninguna parte. Veréis. Atendiendo a la naturaleza de todos los fenómenos. De que los fenómenos se reproducen independientemente de la escala a la que se efectúen. Todos os acordaréis de esa máxima. De la que hablaba incluso el Kivalión. Y que relata lo escrito en la famosa tabla esmeralda. Que dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Pues atendiendo a esta naturaleza. Y después de demostrar con este experimento que ambas cosas pueden estar en dos estados a la vez. O que una cosa, disculpad, una cosa puede estar en dos estados a la vez. Y que es el observador el que decide el estado. Todo puede ser posible o no. Dependiendo de dicha observación. En realidad eso quiere decir que... Usted puede estar vivo o puede estar muerto. Si desapareciese mañana y los medios de comunicación o dijesen este señor o esta señorita ha desaparecido. Para el gran público usted estaría en los dos estados. Vivo y muerto. Usted puede sufrir daños por parte de terceros o no sufrir daños. Usted puede ser rico o puede ser pobre. Usted decide. Ambas cosas pueden existir incluso a la vez. Es como si el universo fuese una múltiple realidad en la que lo bueno y lo malo coexisten. Y somos nosotros, los observadores, los que decidimos el estado final de las cosas. Como así se demostró en otro experimento anteriormente efectuado. ¿Qué sabían los antiguos cuando hacían referencias al yin y al yang? ¿Qué saben algunas logias cuando muestran esos suelos ajedrezados? ¿Qué saben, por supuesto, los antiguos constructores de las catedrales cuando llenaban los canecillos de ajedrezados en sus construcciones? Es un conocimiento antiguo, la antigua lucha entre el bien y el mal. ¿Y qué conciencia de las dos es la que prevalece? En realidad es interesante, porque con ello llegamos a una conclusión. Es usted el que decide el estado de su vida. Es usted el que tiene el timón de lo bueno que le ocurre y de lo malo. Sabe que en muchas ocasiones, y me incluyo en el lote, la gente dice, ¡ay! es por culpa de aquel o por culpa de allí o por culpa de aquello. Siempre intentamos desviar el problema en otra dirección. En ocasiones el problema es nuestro. Ojo que no estoy hablando de problemas de altos vuelos. Me refiero a problemas políticos, socioeconómicos, globales, no. Me refiero al yo, al mí, al ser personal. Somos nosotros los que tenemos realmente el timón de nuestra vida. E incluso somos el viento que impulsa nuestro navío hacia la dirección que nosotros queremos. Acuérdese de esto. Bien, espero que el vídeo le haya gustado y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.